Accidentes y atropellamientos se suscitan en Cajeme diariamente debido a que peatones tienen falta de cultura vial, así lo afirma Adolfo Díaz. No es necesario que uno maneje un vehículo para saber la ley de tránsito, pero también el peatón les puedo decir que tiene derechos y obligaciones, y una de sus obligaciones es respetar a los vehículos que transitan por las calles. El jefe de tránsito dijo que la falta más común que se comete es cruzar las calles de esquina a esquina o no respetar los semáforos peatonales, para lo cual puede haber sanción. Sí hay sanciones, sí puede haber sanciones e inclusive las sanciones las ponemos en las partes de accidente porque no siempre, te vuelvo a repetir, no siempre el conductor es el responsable. La recomendación para evitar accidentes al transitar a pie en las calles de la ciudad es respetar señalamientos, no pasar por en medio de las calles o avenidas y no cruzar distraídos en el celular. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes, informo para las noticias, Rosalba Wong.